Música Yo creo que hemos sabido aprovechar un poco las dudas que tiene Cáceres en este tramo de la competición y bueno, sabíamos que si el partido llegaba igualado, con ventaja nuestra cerca del final pues a ellos se les iban a aparecer un poquito esas dudas que decía de partidos anteriores, de derrotas anteriores y bueno, aparte de eso creo que hemos tenido un porcentaje muy bueno desde la línea de 6'75 sobre todo en un tramo decisivo del último cuarto con Nacho Yañez que ha estado tremendo ha metido canastas dos con un solo segundo de posesión Ibai Ross también ha metido una en un saque de fondo con un solo segundo de posesión y creo que esas tres canastas han hecho mucho daño a la moral de los jugadores de Cáceres y hemos podido llevarnos a la victoria ¿Preguntas, por favor? ¿Victoria con superioridad? Bueno, por desgaste, ¿no? Pues superioridad, yo creo que Cáceres tiene un grandísimo equipo que ahora no está en un buen momento pero que en cualquier momento, como he dicho, un par de emisoras de aquí de la ciudad pues puede despertar y empezar a jugar un baloncesto de muchísima calidad pero bueno, ahora mismo pues están con esas dudas pesan mucho esas derrotas consecutivas y bueno, era una labor de pico y pala de mucho desgaste y de llegar al final con opciones así lo hemos hecho y al final hemos abierto una brecha de 10 puntos que ya para ellos ha sido imposible de superar Alejandro, me ha acabado de estar muy contento con la labor de los árbitros ¿Cómo has visto tú de tener el maquillo? No, no hablo casi nunca, bueno casi nunca, no, sin el casi de los árbitros yo creo que se equivocan como nos equivocamos todos y aciertan como aceptamos todos no me gusta enunciar su labor porque bastante tengo con lo mío entonces ha sido un partido bastante plástico, ¿no? con esa ventaja del primer cuarto, luego ya ha sido una... Sí, creo que... A un placer se acercaba en un trabajador de copiés, ¿no? Sí, a 8 creo que se han puesto una vez pero hemos pedido tiempo muerto pero ellos han fallado el ataque hemos metido nosotros un triple y ha sido la vez que hemos... de 8 o 9 no han bajado de ahí, ¿no? y ha sido... bueno, cómoda no porque también mantener esa diferencia cuesta mucho porque hay que trabajar muy duro detrás y bueno, hemos tenido algunos fallos en el robot defensivo también han hecho 10 robotes ofensivos ellos muchos robotes de los pequeños y bueno, nos ha pasado nada fácil en esta liga y al final, bueno, ganas de 17 quizá una diferencia demasiado obultada para lo que se ha visto en la cancha en cada cuarto ha subido un jugador de Canarias, ¿no? Sí En el cuarto, luego Ricciotti en tercero ya en el cuarto que han tenido el equipo ahí en el final, son todo el partido Sí, un poco la idea de cuando se hizo el equipo en pretemporada, ¿no? de tener la posibilidad de no ser tan previsibles como éramos años anteriores sobre todo el año pasado que teníamos Sota, Caballo y Rey teníamos, aparte de lesiones bueno, americanos que no nos salieron del todo bien problemas de todo tipo, pues éramos muy previsibles y este año, bueno, hemos podido conseguir jugadores que nos hacen ser un poquito más corales a la hora de jugar y bueno, y poco a poco, sobre todo cuando Adrián Fuentes pues se recupere totalmente de la lesión de rodilla pues también Albert podrá tener algunos minutos más de descanso y en los minutos que esté en cancha podrá pese a que está jugando de manera maravillosa poder hacerlo todavía un poquito mejor ¡Gracias! ¡Gracias!